¡Nuestro rey no os dejará pasar! ¡Seguid soñando, Memus! ¿Y cómo retrocedéis en el tiempo? ¡Quedan muchos más ojetes! Para mí es tarde, yo he pasado. Pero tú podrías evitar todo esto si hicieras amigos menos pringados. ¡Déjame machacarlos por ti, rey! ¿Por qué jugáis otra vez a los superhéroes? ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que una peli fantástica fue número uno en taquilla? ¡Hay que proteger al rey! ¡Por una muestra de sangre! ¡Tío, te metes demasiado en el papel! ¡A zurrar! ¡Pilla! ¡No zurres a nuestro rey! ¡Vamos allá! ¡Vamos, rey, vamos! ¡Venga, ojete! ¡Déjalo en paz! ¡Déjame luchar en tu honor, rey! ¡Cuidado, rey! ¡Ay, jolín! ¡Regresad, Alteza! El guerrero más fuerte del rey puede con estos raritos. ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Salve al rey! ¡Acepto el desafío! ¡Estoy contigo, tío! Estos primitivos no podrán con nuestra tecnología. ¡Demuéstralos lo que vale, sojete! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos, rey! ¡Ah! ¡Listo! ¡Y mi tarro de insectos también! Me estoy quedando sin pilas, tenemos que vencernos pronto Os voy a enseñar mi instrumental ¡Desafunda! Un trabajo para el astuto pícaro del rey No vas a durar mucho luchando solo contra nosotros, yo del pasado No soy tan ingenuo, mierdi, Craig Batching not you too ¿En serio? Menuda gilipollez Tendré que encargarme de este capullo Estoy contigo, Craig Estaré de sus sujetas, Velas ¡Tú puedes, ojete! ¡Voy a el tajo! ¡Me toca! ¡Mi madre le han dado supercrack! Respira hondo, Wonder Twig ¡A por ello si era! ¡Catapum! ¡Vamos a darle la del pulpo! ¡Vamos allá! ¿Estás bien, loro jefe? ¡Aquí está todo el mundo! ¡Dos peces! ¡Son demasiadas para nosotros! Para ser hiperactivo, te mueves despacio ¡Y si te callas, estoy pensando! ¡Te vas a quedar helado! ¿Te vas a acabar eso? Tío, no te flipes ¡Bler! ¡Mucha mierda, literalmente! ¡Esta peña no es rival para nosotros! ¡Ya! ¡No toquéis a mi novio! ¿En serio ese es tu disfraz, supercrack? Katadan, tío También lo hiciste tú Cuento contigo, socio ¡Ay! La vara de la verdad es un puto palo, que lo sepas ¡Mentira, es magia! Te jode porque es verdad Son demasiados No sé si podré hacerlo ¡Ah! Yo creo en ti, cree tú ¡Au! Tus poderes son realmente electrizantes ¡Hora de moverse! ¡Ya son nuestros! ¡Ah, mierda! ¡Luchaste con valentía, pícaro! ¡Te vengaré! ¡Guardianes de la corte oscura! ¡Ayúdame a derrotar a estos capullos! ¡Por el rey! ¡Sí, por el rey! Eres un rival formidable, yo del pasado Pero te derrotaré ¡Incluso con tus guardianes somos superiores! ¡Vaya! Kyle del pasado tenía un traje molón ¿Qué le pasó? ¡Eh! ¡Larga vida al rey mongolo! ¿Ni es a ese escondido en el recto todo el tiempo? ¡Así se hace! ¡Dale caña, niño nuevo! ¡No! ¡Se lo merecían! Detecto la pérdida de un colega ¡No muestres debilidad! Si ganamos a nuestros yos pasados, ¿cambiamos el futuro? Igual nos dividimos en otra línea temporal ¡Pero no lo sabéis! ¡No fue idea vuestra! ¡Por Dios! ¡Au! Verás las marcas que te quedan Si no soy tu peor pesadilla Aspiro a serlo ¡Vamos allá! ¡Hijo! Tío, te pasas de melodramático Lo siento, mi rey ¡Os he fallado! ¡Jolines! No te preocupes Puedo hacerlo ¡Lucharemos a vuestro lado, mi señor! ¡Eh! ¡Hala! ¡Ah! ¡Hemos vuelto! Arrodíllate ante el rey, futuro niño nuevo ¡Au! ¡Ese es nuestro rey! Con que al final nos convencieron para jugar a los superhéroes, ¿eh? Sí, mira cómo acabamos Toma nota Toma nota ¡Cerrata en el infierno! ¡Por Dios, Scott! Perdonadme, he emocionado un poco ¡Qué ya! ¡Ahí ya! ¡Deja a nuestro amigo en paz desalmado! Agresor neutralizado La probabilidad de sobrevivir es del 90,6% periodo Estas reglas son de todo menos ortodoxas Tu concepto del combate en los JRPG era arcaico ¡Me siento un poco mal, tíos! ¡Mierda, ha caído! ¡Enemigo ha batido! ¡Muy bien! ¡Me toca! ¡Levántate, soldado! ¡Te toca, niño nuevo! ¡Me toca, niño nuevo! ¿Dispuestos a ver un milagro? Palabra de Scout judío Mientras tanto, en el salón de los superamigos Que todas las deudas sean perdonadas y los esclavos liberados ¡Está controlado, tíos! ¡Nos tenemos! ¡Voy a hacer sangre, chicos! ¡Por el Valhalla! ¡Oh, no! ¡Bombas van! ¡Cerco! ¡Yupi! ¡Cerco! Soy más sanador que luchador, amigos Aunque puedo hacer de todo ¡Microagresión! ¡A por él! ¡Bombas van! ¡Allá vamos! Vamos. ¡Ah, no! ¡Coño! ¡Muy bien, cabrón! ¡Estás muerto! ¡Ay! ¡Mosquito, cuidado! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tos ataques solo alimentan mi furia! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Niño nuevo, que todo el equipo se mantenga con vida para que esto salga bien! ¡Golpe! ¡Ya! ¡Qué putada, niño nuevo! ¡Poder diabético! ¡Hora de romper! ¡Ya! ¡Esto aún no ha acabado! ¡Perdona, viejo Joe! ¡Prep! ¡Ojalá funcionara con mi madre! ¡Colega de la libertad abatido! ¡Buena, niño nuevo! ¡Avanzamos cuando toca, como avanza un taladro con su broca! ¡Herramientas está contigo! ¡He visto a mi madre! ¡Me ha dicho que os dé una paliza! ¡El crimen es una enfermedad! ¡Yo soy la cura! ¡Vamos! 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 ¡Eres de un futuro muy lejano! ¡Vamos! ¡Cierra el pico! ¡No aguantes eso sin rechistar, ojete! ¡Vamos! ¡El Capitán Diabetes se prepara para atacar! ¡Súbito! ¡Y azúcar! ¡Hazte el herido grave! ¡Mis amigos están mirando! ¡Ánimo, ojete! ¡Vamos! 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 ¡Qué momento que nos deja en la mierda! ¡Alguien está bastante... ¡Mareado! ¿Tenías a ese escondido en el recto todo el tiempo? Un resultado lógico para los enemigos de los colegas de la libertad. ¡Ray, déjanos protegerte! ¡Hora de la bricojusticia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me encuentro muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! No, no es una mierda, es molón, molón, molón. ¿Dónde estamos ahora, Koenet? Estamos en la época en la que nació un superhéroe. ¿Reconoces este lugar, niño nuevo? Un pequeño yace despierto por la noche, incapaz de dormir. ¿Por qué nos has traído aquí? ¿No lo ves? Esta es la noche, niño nuevo. La fatídica noche en la que tu padre se fue a tu madre. Te dirigiste al espejo. No le hagas esto. Pero ¿no lo ves, mapache? Esto es lo que siempre he querido. Va a arreglarlo. Oíste a tu madre pidiendo ayuda, así que dejaste el cuarto. Vaya, niño nuevo, no puedes cambiar el pasado. Pues claro que puedes. Ve a ver. ¡Ja! ¿Lo ves, Koenet? No tiene ningún interés por vivir en el pasado. Terminará yendo. ¡Vamos, Sal! Tranquilo. Puedo esperar en el pasado todo el día, niño nuevo. Sí. ¿Lo ves, niño nuevo? Te he dado una oportunidad. ¿Qué harás, niño nuevo? ¿Luchar contra los malos otra vez? ¿O luchar contra tu yo, joven, para no tener que ver nunca lo que hay tras la puerta de tus padres? ¿Malos? Eh, tío, somos seguidores. ¿Qué? Tú eres ese niño con tropecientos seguidores, ¿no? ¿Se nos ocurrió? Bueno, pensamos que si nos añadías, entonces quizás podríamos tener amigos. Porque es que no tenemos seguidores. ¿Nos podrías seguir? ¡Jo, tío! ¡Jo, tío! ¡Por fin! ¡Por fin ha llegado nuestro momento! ¡Guau! ¡Está pasando! ¡Madre mía, estoy... ¡guau! ¡Lo hemos conseguido, tíos! ¡Hola, chaval! ¿Todo bien? Vuelve a la cama, cariño. Papá y yo estamos ocupados, ¿vale? ¡Sí! ¡Lo has parado! ¡Has salvado a tu madre, niño nuevo! ¡Así es! Y ahora nadie podrá detenerme a mí. Me voy a otro tiempo, tiempo... ¡Con el no! ¿Quién coño eres? Yo soy Mapache, este es tu hijo del futuro. ¿Nuestro hijo del futuro? ¡Ay, tío! Sabía que pasaría algo así. Nuestro hijo sabe que hemos estado mintiendo y quiere respuestas. Es cierto, chaval. No hemos sido sinceros. Pero porque queríamos protegerte. La verdad es que... Tu madre y yo tenemos unos poderes que los humanos normales no tienen. Yo los descubrí cuando era más joven. Un día me hice una cuenta de Facebook y tras un par de horas ya tenía más de tres millones de seguidores. Mis poderes son parecidos, aunque solo funcionan en Instagram. Conseguí cuatro millones de seguidores en cuanto subí mi primera foto. Está claro que esos poderes no pasan desapercibidos. Poco después, el gobierno nos secuestró. Los científicos pasaron meses experimentando con nosotros, intentando descubrir cómo conseguíamos tantos seguidores tan rápido. Ahí fue donde nos conocimos y enamoramos. En un frío y húmedo laboratorio del gobierno. Sí. De día hacían experimentos. Y de noche hacíamos el amor. Con nuestros poderes combinados, recibiste más de diez millones de seguidores nada más nacer. Y para cuando te cortaron el cordón umbilical, ya eras más poderoso que todas las Cardassians juntas. Por eso tuvimos que escapar. Sabíamos que el gobierno te usaría para cosas horribles y espantosas. Desde entonces hemos estado a la fuga, de ciudad en ciudad, siempre intentando estar un paso por delante. Sin embargo, allá donde vamos parece que no dejas de... conseguir seguidores. A veces hasta se cuelan en la casa y usan el váter solo para estar cerca de ti. Por eso hemos estado poniendo medicina especial en tu cena, cariño, para contener tus poderes. Pero no ha servido. Los efectos secundarios de la medicina te dieron unos pedos muy, muy poderosos y fétidos. Lo sentimos, chaval. Vaya, me he quedado a gusto soltándolo. Tienes razón. De repente ya no siento la necesidad de emborracharme y llorar. No me hace falta huir de mis problemas con los brownies de María. Ay, cariño. Siento como si nuestro futuro fuera a cambiar totalmente. Creo. En nosotros. Por Dios. ¿Y tú, cielo? Ahora que sabes la verdad, ¿crees que podrás creer en ti mismo también? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estamos de vuelta en el centro de South Park. Pero, ¿y el resto? Y lo más importante, ¿en qué época estamos? Venga, empecemos ya con esto. Mira, tío. Hoy es un gran día para South Park. Esta ciudad ha sido una mierda durante mucho tiempo y por fin Mitch Conner será proclamado alcalde. Es un honor para mí presentar hoy a Mitch Conner. Un hombre con las pelotas para arreglar las putas cosas. Lo lograste, ojete. Es la investidura. Aún podemos evitar que Conner sea el alcalde. ¡Vamos allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Vamos, aún podemos parar a este cabrón. ¡Ahí está! ¿Tíos? ¿Estáis vivos? ¡Gracias a Dios! Mitch Conner está a punto de jurar el cargo. ¡Vamos, tenemos que pararlo! ¡No irás a ninguna parte, pedazo de mierda! ¿Vas a admitir por fin que todo esto es cosa tuya? ¡No estoy de parte de Mitch Conner, tíos! ¡Para ya! ¡Tú eres Mitch Conner! ¡Admítelo, Carmen! ¡No, no lo soy, Kyle! ¡Admítelo! ¡No, Kyle! ¡No controlo a Mitch Conner! ¡Tú eres Mitch Conner! ¡Siempre has sido Mitch Conner! ¡Y más vale que pares de una puta vez! ¿Entonces cómo explicas esto, Kyle? ¡Vaya, vaya, vaya! La trama se complica. No tiene gracia, Kyle. No lo estoy haciendo yo. ¡Tío, que te follen! ¿Qué, Mapache? ¿Creías que me conocías bien? ¡Kyle, para de una puta vez! ¿Por qué te enfadas con él? Porque se le está inventando, por eso. No me lo estoy inventando, colega. ¡Es tu puta mano, gilipollas! ¡Deja de trollearme! ¿Cómo te está trolleando, Mapache? Porque está intentando darme una lección sobre las mentiras. Espera, ¿admites que tú te lo estabas inventando antes? ¿Ves? Me trollea, para que yo admita que os estaba trolleando. Esto es justo lo que quería. Todos los amigos de Mapache atacándose entre sí. Tío, ¿lo estás haciendo tú? Puede que sí. Así que Carmen puede que lo estuviese haciendo antes. Bueno, ¿lo admites, Carmen? ¿Lo veis? Eso lo demuestra. ¿Veis lo que hace, no? No tengo ni puta idea. Ah, un pelín de desconfianza y el equipo se pone patas arriba. Colegas de la libertad, ¿a quién atacaréis? ¿A mí o a Mapache? ¡Qué rápido! ¡Vamos a saldar cuentas! ¡Vamos a saldar cuentas! ¡Vamos a saldar cuentas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Efectos de estado incluidos. ¿Qué coño? Mitch, para. Esto es cruel. No puedo, Kyle. Son las reglas. Eres un hijo de puta. ¡Acaba con esta farsa, cometa humana. No es una farsa. Es cosa de Mitch. No, y ya fue Mitch. No, y ya fue Mitch. Hostia va, mapache. ¡Ah, Kyle! Esto es súper raro. Te toca. ¿Contra quién irás, colega de la libertad? ¿Quién es el malo de verdad? Con mi super velocidad podría poner fin a esta pelea en cero coma. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué no lo hace? ¿Dramatismo? M-M-Mapache, dramatismo. ¡Eli, hacia nosotros! ¡Eli, hacia nosotros! ¡Gracias, tío Jimbo! ¡Desviado! ¡Cállate, odio! ¿A quién atacarás, colega de la libertad? Este es un dilema moral importante. ¡Diabetes! No disfruto viéndote sufrir, mapache. Hostia va, mapache. ¡Ah, Kyle! Esto es súper raro. Dios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, Dios? Esto no es justo. Ya te digo. Vaya, vaya, vaya. Qué placer volver a verte, Mitch, de un universo alternativo. ¡Ay, me cago en la puta! Sin piedad. ¿Estáis contentos ahora? ¡Ah, ni siquiera te has acercado! El verdadero Mitch Conner os enseñará cómo se hace. ¡Allá voy! ¡Au! Detectada vida objetil secundaria. ¡Ah! Para derrotarme os hará falta más, colegas de la libertad. Eso no ha valido. Carmen, para. ¡En serio! Si te metes con mapache, te la ves con Mitch Conner. Sí, con el falso. Buen trabajo, colega de la libertad. Otra vez, fallaste. ¿Crees que puedes aparecer aquí y crear tus propias reglas, impostor? Vale, no más desvíos. ¿Puedes dejar de dar por Kudokai? Baja la mano de una vez. No podréis con el verdadero Mitch Conner. Curioso. Yo iba a decir lo mismo. A jugar, farsante. Tío, ¿cuántos fumos te tomas para mantener esos niveles de energía? ¿Te refieres a todo el día o a los últimos cinco segundos? En realidad no he recibido daño. Eso provoca asqueado. ¿Te importa avisar antes de volver a hacerlo? No, eso no he contado. Ahora estás ardiendo. Tíos, no sé a quién creer. ¿En serio? Porque me parece obvio de narices. Toma esto. Lo siento, cometa. Cumplo con mi deber. No lo necesito, así que no ha pasado. Ahora estás ardiendo. Capitán, ya vete, es le rúst. Hará falta más que eso, colegas de la libertad. Esto ya es de putos retrasados. Coincido. La única forma de acabar con esto es derrotar a ambos. Espera, ¿qué? Espera, tío, te pedazo. Y a la hora, coño. ¡Ay! Un público difícil. A lo loco, niño nuevo. ¡Aj, ocúpate de esto, señor de los pedos! Seguidme el ritmo. Ahora me ves. ¡Au! Sin resentimientos, mapache. No puedo sentir la cara aquí, asco. No eres rival para el Capitán Diabetes. ¡Marcha que! ¡Ah! ¡Los colegas de la libertad ganarán! ¡Ja, ja, ja! Solo hay un verdadero, Mitch. ¡Ah! Que hoy falle. Estoy herido. Y no está bien. Me alegro de trabajar contigo, niño nuevo. Tío, ya basta. Déjalo ya, Kyle. Déjalo tú. Con lo gordo. Diles que solo te estabas quedando conmigo, joder. Si no van a seguir dando los dedos, que hacerlos no. Sí, Kyle, si te estabas quedando con nosotros, dínoslo. Lo haces todo más confuso. Si me estaba quedando con vosotros, entonces él también. Vale. Quizá no admita. Admitiré que me estaba quedando con vosotros. Pero solo si Kyle lo hace primero. No diré nada hasta que él lo haga. Admítelo primero. Bueno, vale. Lo haremos los dos a la vez, ¿vale? A la de tres, los dos diremos. Estaba quedándome con vosotros. ¿Vale? Vale. Vale, bien. Una, dos y tres. Estaba quedándome con vosotros. ¡Ja, ja, picace! ¡Ah! ¡Hijo puta! Durante demasiado tiempo, hemos tenido una alcaldesa gilipollas, que no hacía nada para parar el crimen. Ahora Mitch Conner va... Vale, vale. Ya basta de largar. Hacedme alcalde de una vez. ¡Es Mitch Conner! Venga, rápido. Investidme. Muy bien. Comencemos con la investidura. Señor Conner, levante la mano derecha, por favor. Juro solemnemente... Juro solemnemente... ¡Espera! ¡Alto, espera! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡Termina la ceremonia! Escuchad todos. Esto no es más que un plan para que haya más crimen en la ciudad y que así Mapache y amigos consigan más seguidores. Han puesto orina de gato en el alcohol y las drogas para aumentar la delincuencia en la ciudad y que Mapache tuviera más crimen contra el que luchar. ¡Todo eso lo ideó este capullo! ¿Conner monta un Mapache gordo? ¡No, no lo veis! ¡Es todo cosa suya! Vamos, niño nuevo. Enséñales el selfie que hiciste. Bien. Ahora pásamelo y lo pondré en el Instagram de Conner para que lo vean todos. ¡Eh! ¡Mira! ¿El plan de Mitch Conner? ¡Eh! ¡Tienen razón! Metía veneno en nuestro vino y nuestra cocaína. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Yo os diré por qué. Porque el niño nuevo no es el único a cuya madre se follaron. A mi padre se lo follaron cuando yo tenía nueve años. ¿Qué? Solo dos personas en este escenario saben lo que se siente. ¡Para con eso de una vez! ¡Quiero oírlo! ¡Vengaré a mi padre! ¡Mitch se acabó! ¿Mamá? ¿Qué cojones haces tú aquí? Estuve aquí todo este tiempo. No es culpa tuya, es culpa mía. ¿De qué estás hablando? Fui yo, Mitch. Yo me follé a tu padre. ¡Oh! ¿Qué? ¿Tú te follaste a papá, mamá? ¿Por qué? Sí, lo hice. Pensaba en tu futuro. ¿Todos estos años buscando a la persona que se folló a mi padre y era mi propia madre? Mitch, mantén la calma. ¡Que te den, mapache! Serás muy güey, pero ni siquiera tú puedes arreglar esto. ¿Te miró mamá? ¿Eh? ¿Te miró a los ojos cuando te echaste encima y te lo follaste? Eso fue hace mucho tiempo. No para mí. Para mí es todos los días. Perdónala, Mitch. Por favor, dime que no te lo estás creyendo. ¡Te mataré por lo que hiciste! Pues mátame, por favor. ¡Mátame tú! ¡No quiero vivir! ¡Te mataré! ¡Mátame tú! ¡No, yo te mataré! Bueno, menos mal que ese tipo no será alcalde. Venga, vamos todos a por alcohol y drogas limpias del pueblo de al lado. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Peque! ¿Jugabas con tus amiguitos? Es un pueblo genial, ¿verdad? A mí me encanta. Me alegro de que años atrás nos sincerásemos sobre el pasado de nuestro hijo. Me siento, no sé, como si nuestras vidas fueran diferentes ahora. Te quiero. Y yo a ti. De hecho, Peque, te dejamos un rato, ¿vale? Mamá y papá tienen que subir a encargarse de un temilla. ¡Uy, serás pillo! ¿De verdad creías que podías evitar que pasasen cosas malas? ¿No ves que el caos siempre te acaba alcanzando? ¿Has probado a ser un héroe? ¿Por qué no liberas tu lado oscuro? Solo hay una verdad en esta vida, niño nuevo. Por mucho que intentes cambiar el pasado, tu padre siempre se habrá follado a tu madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.